Cerrada, entre comillas, la escuela. Y un problema con el que nos encontramos que es mucho más grande que el que vinimos a cubrir. Vinimos a cubrir una noticia que tenía el dato de un chico internado e inmediatamente aplicado el protocolo de la escuela, cerrando, desinfectando y advirtiendo. Por eso hay muchos padres, porque a las 9 de la mañana va a haber una charla. Pero nos encontramos con otra historia mucho más grave. Con un contagio de por lo menos tres chicos diagnosticados con tuberculosis de la misma división, segundo, cuarta, turno, tarde, de este colegio, la media número 4, Ernesto Sábato, la historia arranca hace ya varios días. No es solo el diagnóstico de Brian, que está internado grave en estos momentos en el hospital Elizalde, sino una historia que se empieza a contar un mes antes, les diría, con el diagnóstico a luz, 13 años, que está en su casa con cuidados muy específicos brindados por los médicos. Ustedes tienen aquí adelante a los padres, no son solo los de segundo o cuarta, son padres de otras divisiones, que además de venir hoy a la reunión con los directivos del colegio, se están comunicando entre ellos para pasarse los datos que no les llegó vía institucional por parte de la escuela, porque hay mucho miedo. Imaginen ustedes, el contagio ya queda clarísimo que fue dentro del colegio. Pero estamos acá con Débora, que es la mamá de Luz. Lo primero que quiero preguntarte es cómo está hoy tu hija. Bueno, Luz, gracias a Dios, hoy está bien. Ella hace una semana más o menos empezó a comer, porque estuvo dos meses prácticamente que no recibía alimento, ya bajó 12 kilos. La verdad que la enfermedad hace que devolviera mucho, así que ella no tenía ni fuerza para levantarse de la cama. Empieza con vómitos. Empieza con mucha fiebre. Con fiebre y con un diagnóstico que no tenía que ver directamente con la tuberculosis. No, a ella le diagnostican en su primer momento una neumonía, el 2 de mayo. Ella hasta el 15, el 15 de mayo tiene el alta, por lo cual vuelve al colegio. Ella siguió con mucho moco, con mucha fiebre, con mucha tos, vómitos. Y ahí la llevé al Garrahan y ahí me diagnosticaron el día 30 de mayo que ella tenía tuberculosis. 30 de mayo, estamos hablando hace mucho tiempo, hace más de un mes. El 30 de mayo, cuando a vos te diagnostican, cuando a tu hija le diagnostican la tuberculosis, ¿venís a informarse al colegio? Sí, de hecho hay actas, porque yo vine el mismo día que ella salió con la medicación, la dejé en mi casa y me vine para acá, le expliqué que tenía tuberculosis confirmada y que empezaba ese mismo día el tratamiento. ¿Y qué pasó acá? ¿Cerraron el colegio? ¿Advirtieron a los padres? Nada, absolutamente nada, por eso estamos acá, no pasó nada. A ver, mamá de dónde sos, de qué aula. De segundo o cuarta también. No te enteraste, no te enteraste. Nosotros nos enteramos por nuestros hijos, porque se empezaron a comunicar, porque la nena no venía y nosotros preguntamos, ¿qué pasa? ¿Qué luz no viene? Y nada, tienen neumonía, mamá, por eso no viene luz. O sea, nadie les informó que tenía tuberculosis, que había dentro de la escuela, dentro del aula, chicos que conviven cuántas horas entre ellos. Y cuatro horas, y hay veces que se ven fuera de la escuela también. Claro. Eso hubo un dato. Entonces, a mí había un dato que me contaba tu mamá, que me llamó mucho la atención, que es cuántos talles de pantalón, digo, a veces esas pavaditas, esos detalles hacen que uno tome dimensión del asunto. ¿Cuántos talles de pantalón bajó tu hija? Ella tenía talle 36 y está usando un talle 12. Ella bajó 12 kilos en total. O sea, talle de nenas. De nenas. Ahora está medicada, está cuidada en tu casa. Me decías que tuvieron que aplicar una especie de protocolo de que no toque nadie a nada. No, de hecho, yo tengo un bebé de dos años y tengo una nena de 16 que también viene a esta institución. Por eso mi mamá se la llevó a su casa, hasta vivir con ella durante estos dos meses. Claro. Porque sí, es sumamente contagioso y tiene que tener todo apartado. A ese nivel los resguardos. Ahora, ustedes me preguntarán, nosotros no vinimos por la historia de luz, ¿eh? Nosotros nos enteramos de la historia de luz con todos los papeles, el diagnóstico, y escuchando a sus familiares, a la mamá, a la abuela, que también está por acá. Pero nosotros tenemos que contar la historia de Brian, que está ahora internado en el hospital Elizalde. La abuela está viniendo para tomar contacto con las autoridades. Y a propósito de este caso, que fue diagnosticado el primero de julio, 30 de mayo, primero de julio, recién ahora las autoridades empezaron a tomar cartas en el asunto. Me decías hace un rato, papá, ¿de qué aula? ¿De qué división? De tres divisiones, el primero, el tercero y el quinto año. ¿Qué fueron ustedes los padres los que les pidieron que cierre la escuela? Nosotros el día de miércoles vinimos, hablamos con los directivos, que nos negaban todos. Estaba la abuela presente, la tuvimos que defender a la abuela porque en la cara la negaba. La abuela, teniendo los certificados en manos, se lo negaba. Y la abuela le decía, ¿por qué no traes el libro de acta? Le hicimos traer el libro de acta y en el libro de acta estaba la firma de la directora. ¿Tus chicos estarán yendo al colegio? Me imagino la inquietud de enterarte por una línea de WhatsApp que hay tuberculosis en la escuela. Estamos todos asustados, porque todos los padres queremos saber ahora que nos hagan esta reacción, para ver los chicos si están enfermos, ¿no? Yo hablé con la mamá de Brian anoche. ¿Cómo está? Está mal, está grave, no tolera la medicación, pesaba 56 kilos, pesa 23. Y en la cama de al lado está un nene que el miércoles estuvo dentro de la institución, tosió, escupió sangre, llamaron a los padres y se fue. Es... Facundo. Facundo. También le diagnosticaron tuberculosis. Están los dos puntitos en la misma habitación. Cuando me decís que está mal, digamos, no tolera la medicación, que es la que combate, digamos... Exactamente. Le hizo como una reacción alérgica, se hinchó todo, le salieron ronchas y tiene que empezar la semana que viene a tratar con otra medicación. De todas maneras, lo dejaron en cuarentena, no va a salir por un tiempo. Hace un ratito charlábamos con vos justamente y me decías que la bronca, más allá de la preocupación, porque está en juego la vida de estos chicos, porque, a ver, en abril se murió un joven de una escuela de espeleta por diagnóstico de tuberculosis de 16 años. Entonces, digo, estamos hablando de algo grave y de un diagnóstico que no es bueno. Vos lo que me decías respecto de Brian y de este otro chico Facundo, es que si el diagnóstico de luz hubiera, se hubiera informado, podrían haberse evitado. Se hubiera prevenido. Ellos tienen acá adentro un, no sé, como un bidón grande donde el colegio les da té con unos vasitos descartables, de los cuales los chicos toman, lo dejan ahí y vuelve a tomar otro chico. Bueno, lo que pasa con cualquier adolescente y hasta con los adultos también. Ahí está el tema del contagio. Se amparan en un protocolo que se supone que es cerrar la escuela, que estuvo cerrada, pero estuvo cerrada anteayer. Ayer. Ayer, hoy la reunión de padres y una desinfección que se supone que se llevó a cabo. Pero si tenemos un caso diagnosticado del 30 de mayo, parece poco, parece negligente, parece un montón de cosas, pero lo peor de todo es que estamos suponiendo todo esto, porque no tenemos información oficial a esta hora. E insisto, llegamos por un caso y nos encontramos con tres confirmados y uno que está en estudio, de una chica que está con síntomas de la misma división, segundo, cuarta, turno, tarde. El 15 de abril este chico murió en Espeleta, un estudiante de quinto año de esta zona de Espeleta. El 25 de abril una mujer de 38 años y tenemos datos de la Argentina, 10.000 casos por año. La mitad de esos 10.000 casos por año que reporta la Argentina son en provincia de Buenos Aires. No es una enfermedad erradicada. Y una cosa más, tu hija estaba vacunada. Sí, mi hija tenía todas las vacunas. No, 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 pero escuchá esto, estaba vacunada. Sí, sí, tiene todas las vacunas, todas. ¿La BCG que es la que se da al nacer? Todas, todas, todas. O sea que se puede producir el contagio. En todo caso, ¿te explicaron los médicos si pudo haber sido peor si no estaba vacunada? Sí, claramente puede ser peor si no estaba vacunada. Pero ya gracias a Dios, tiene todas las vacunas. O sea, tenía las vacunas del calendario completo. Primero y la información, y ahí la responsabilidad de los medios. Primero de escucharlos, de que la escuela... Le contaba otra mamá que hace algunas semanas hubo una ronda de parte del ministerio que fue escuela por escuela contando a las autoridades de qué manera accionar, como refrescando el protocolo. Es decir, no es que no estaban informadas. Las autoridades estaban informadas. Y existe todo esto como mecanismo de divulgación, ¿no? Para poder dar datos y aportar datos de qué manera manejarse. Pero es... A veces ni nosotros sabemos. Vos le informaste al colegio. ¿Con quién tuviste? Cuando tuviste tu diagnóstico el 30 de mayo, el papel, la acreditación. ¿A quién le informaste? A la directora. De hecho, está el acta. ¿Hablaste con la directora? Sí, hablé con la directora. Porque ella nos hace firmar un acta cada vez que un papá viene a hablar. O sea que el acta está que yo estoy diciendo la verdad y que ella está mintiendo. Hay otra mamá... A ver, ya me perdí porque hablé con tantas. Creo que vos me contabas, o a ver quién, que cuando la mamá, los familiares de Brian, le cuentan sobre el diagnóstico, ¿algún directivo le dijo quién le contó esto? Vos, ¿cómo fue? Cuando lo fue a ver a Brian al hospital, el 9 de julio lo visitaron al hospital. Lo visitó la directora, muy nerviosa. La mamá decía que no dejaba de temblar y de mover las manos con nervios. Le dijo que por favor no dijera nada, porque los propios compañeros no iban a discriminar. O sea, como velando por la no discriminación del alumno, pedía que no le cuenten. Exactamente. Y a mí, ayer, en el día de ayer, llamaron a TN, no sé quién es el que salió a hablar, diciendo que ellos fueron a ver al nene, que el nene estaba en su casa, que ya está bien. El nene está internado. El nene está internado. Yo hablé anoche con él. En un rato vamos a hablar con los familiares y en otro rato, se supone que llegarán autoridades de la inspección general de escuelas que toman cartas en el asunto. Entonces, veremos si podemos hablar con ellos, seguramente sí, pero a ver qué explicación dan. Y además está pautada la reunión con los padres para la cuestión formal, informativa, que ya estaba predeterminada y que se supone que está bajo el ala del protocolo este, en donde cerraron algún día la escuela, la desinfectaron y venía ahora la reunión. Lo que no sabíamos nosotros es que había un antecedente de más de un mes antes de luz con esta historia de un diagnóstico ya confirmado de tuberculosis y que se informó debidamente a la escuela y no, aparentemente, hasta donde sabemos, no hicieron nada. ¿Por qué tienen que estar los chicos acá? No me digas no, no, porque lo tengo acá en el celular. ¿Los chicos tienen clase normalmente? No, 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 no. Porque están peleando los chicos. Nosotros no podemos perder contacto con las familias porque nosotros necesitan... Claro, pero cuando mi nieta tuvo el cuerpo, usted ni siquiera se armó ni mandó un WhatsApp ni nada para saber, ¿verdad? Pero es que no le puedo escuchar. Mi nieta tuvo el punto de la muerte y usted se molestó, yo a usted no lo conocía. Yo a usted no lo conocía. Ayer en el concovizo la grabación, ayer que estuvo el canal de televisión, usted no vio allá. ¿Usted dijo que el NED está en su casa? No, yo soy el inspector distrital de educación. Nosotros estamos siguiendo protocolos de salud. Nosotros no podemos tomar decisiones. El protocolo básicamente es la aireación de los ambientes, la comunicación con las familias, para no perder el contacto con las familias. Por eso la reunión con medicina preventiva y las familias para informar y además para hacer el seguimiento de los casos que hubiera en el caso que hubiera otro padre. ¿En qué momento se enteraron? Porque nosotros hablamos con padres que nos muestran diagnósticos del 30 de mayo. Nosotros damos cuenta, digamos, todos los protocolos se inician con un certificado médico. Esa es la realidad. ¿Se iniciaron ahora después del 30 de mayo de un protocolo? No, no, no. Lo que nosotros tenemos es información del caso puntual de este chico y por eso se activó. Ahora, si hay un caso anterior y no se activó el protocolo de seguridad o no se hicieron las acciones que había que hacer, nosotros eso lo vamos a mantener en un proceso de investigación que concluirá, digamos, con los resultados de esa investigación. Usted llegó hace un ratito y estuvo en contacto con la directora. La madre de la nena que tuvo el diagnóstico el 30 de mayo informó que le dijo a la directora. ¿Usted ya le preguntó esto a la directora? Nosotros vamos a iniciar la investigación. Yo no me voy a manejar solamente con... Si yo tengo que comunicarme con la mamá y tengo que entrevistarla, no lo voy a hacer en público, por supuesto lo voy a hacer en privado. ¿Sospechan que estos tres casos que están confirmados, dos chicos internados, más Luz que está en su casa y que tiene el diagnóstico del 30 de mayo, que son del mismo aula, se contagiaron adentro de la escuela? Eso yo no lo puedo determinar porque no soy médico. Pareciera que sí, ¿no? No, no, eso yo no lo puedo determinar. Lo que sí, nosotros ahora lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones para que primero se restablezcan las clases normalmente lo antes posible. ¿Están en condiciones? Y que los chicos puedan venir. Sí, por supuesto que están en condiciones. Lo que nosotros queremos es, no obstante, las personas que no pueden venir, ayer los jefes de departamento con el grupo de profesores estuvieron trabajando en actividades para que los que no puedan venir no pierdan actividades o no pierdan clases, digamos. A ver, podemos recapitular entonces. ¿Ustedes cuándo registran el primer caso? ¿Cuándo se toma notificación? El primer caso registrado que activa todo el protocolo es el 3 de julio. Es el 3 de julio. ¿No tienen el registro del caso anterior reportado en mayo? Nosotros estamos tomando conocimiento de esto que están denunciando y si hay que investigarlo lo vamos a investigar, por supuesto. ¿No reciben algún certificado de mayo a esta parte? ¿No muestren el cuaderno de acuerdo? La escuela no tiene el certificado. La escuela no tiene el certificado. Ahora, ustedes hoy, a esta hora, habiendo, no sé si tomaron contacto antes con los padres, esta escuela, formalmente, las autoridades de inspección que usted representa, ¿cuántos casos reconocen formales de tuberculosis en esta escuela, la número 4, Ernesto Sábato? Hoy reconocemos un caso y sí sabemos, informalmente, que hay otros casos que están en estudio y estamos esperando que los médicos determinen para que, bueno, nada, para seguir también su seguimiento. Suyo, ¿nos podría reiterar, por favor, que estamos en vivo ahora? Ustedes toman conocimiento del primer caso recién ahora, en julio. Los padres dicen que ya habían avisado en mayo de que había una nena de 13 años que estaba enferma y que presentaron los certificados correspondientes aquí en la escuela. Nosotros, el certificado que motiva la activación del protocolo es el certificado del día 3, que el día 4 fue entregado en Medicina para Medicina de la Vida. Eso es lo que es Bolívar que lo tomó. Ahora, ahí hay una confusión porque la gente dice que no está de acuerdo, que informó, que les dijeron que no lo dijera. El directora me ocultó a usted el certificado. Frente a eso, nosotros lo que tenemos que hacer es realizar una investigación interna que permita determinar si... No, no es que en dos meses. Normalmente cuando un chico falta a la escuela y está enfermo, se notifica a la escuela y se avisa a los padres por gobierno de comunicaciones y esa enfermedad se prolonga. ¿Qué pasó? Acá no hubo información porque... Los padres dicen que sí informaron a la escuela. Sí, lo tenemos que verificar. ¿Reconoce que algo falló? ¿Reconoce que algo falló que hoy tienen tres casos de estudio más uno diagnosticado? Lo que nosotros reconocemos... A ver, primero que tenemos que intervenir sobre la situación que tenemos hoy. Esa es la primera situación. Que es que no podemos perder contacto con las familias porque nosotros necesitamos que los chicos estén en contacto con Medicina Preventiva para hacer las reacciones o para hacer los testeos que hay que hacer. O sea que nosotros no podemos determinar un cierre del establecimiento que nos impida una comunicación permanente con las familias. Está bien, pero acá la directora... Sí, acá no, acá no. El primero es el primer certificado que nosotros tenemos que activa nuevamente, le digo porque eso está documentado, el que activa el protocolo es el que se entrega en Medicina Preventiva, el 4, que es el día posterior al que lo recibe la escuela, el 4 temprano en Medicina Preventiva. Ahora, perdón, más allá de esta cuestión formal de investigación que son cosas posteriores, acá tenemos a dos chicos graves, una chica que está con el diagnóstico que está en su casa, ¿qué se hace cuando la realidad no se condice con la formalidad institucional? ¿Hay preocupación? ¿Reconocen una preocupación? ¿Una falla? Por supuesto que reconocemos la preocupación y nosotros también estamos preocupados porque a esta escuela asisten 890 estudiantes. La verdad es que sí estamos preocupados y por eso estamos tratando de hacer todas las acciones cosas que hay que hacer y lo queremos hacer bien. Debe haber fallado algo en la comunicación, en el pedido de las autoridades a los padres por una chica que te venía faltando. Sí, falló y hay cosas que corregir, las tenemos que corregir. Pero no digas si falló, ¿falló? ¿Algo falló? ¿Pudo haber fallado algo o no? Si la escuela no tuvo el certificado, no puede activar. Si la escuela no tiene un certificado, pero como dice la colega, una nena falta a lo largo de semanas no tiene que... Se puede hacer un seguimiento pedagógico, pero no es necesario... El seguimiento pedagógico se puede hacer... Pero también hay... A ver, usted tiene... Usted tiene lácteos. Mi hija fue medicada con tratamiento al 30 de 5. Prefiero que lo conversemos... No, ¿por qué? Hay que estar tomando... Antes de esto yo vine al colegio, hablé con la directora. Y hay un acta. ¿Qué van a hacer con esto? ¿Qué van a hacer con esto? ¿Qué van a hacer con esto? Sí, traigan el acta. Hay un día para el director. Pero esa se averigua cuando se llega a una escuela, en donde en este caso se confirma que hay tres casos de tuberculosis. O sea, ¿qué elementos debería tener la escuela? ¿Qué tiene que buscar como inspector? O sea, que haya alguna constancia previa, que se haya comunicado a los padres, eso se hizo. Lo que no... Sí. ¿O faltó algo? No, 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 lo que se hizo a partir del certificado que nosotros tenemos, se hizo lo que había que hacer. En eso... Pero revisemos para atrás, le estamos preguntando... Si hay una situación anterior que tiene una responsabilidad de alguien, nosotros tenemos que... Estamos preguntando cuál debería ser, para entender si falló algo, cuál debería ser. Si una mamá se acerca, pongamos que es cierto lo que está diciendo, que se acercó y que le mostró el certificado de la directora y que hay un acta, ¿qué le corresponde hacer a usted? ¿Revisar ese acta? ¿Pedirle las actas? Bueno, en ese caso, si corresponde la sanción de alguien, habrá que sancionar, digamos. Eso no resuelve... Si corresponde, se hará, pero ¿cómo sabemos si corresponde? ¿Qué va a hacer a usted ahora? ¿Revisar las actas? ¿Pedirlas? ¿Reunirse con quién? Sí, sí. Lo que pasa a nosotros como mentirón, ¿qué es lo que va a hacer? No, 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 en ningún momento... ¿Estás hablando de los actas? ¿Me cuenta cuáles son los pasos formales? Los pasos formales es desarrollar una investigación y entrevistar a las personas que están involucradas en esa situación. En ese caso, la verdad es que lo que nosotros... Ya, ya le contesto, ya le contesto. Lo que quiero decir con esto es que en este caso también hay que darle voz a los que lo están diciendo de esta manera o lo está diciendo la señora. Nosotros no vamos a ajustar. Por otra parte es lo que también quiero decir, otra cosa que me gustaría aclarar... No, 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 no vamos a hacer eso porque hay nombres de estudiantes, no, porque hay nombres de estudiantes y no se pueden dar... Igual está la fecha, está la fecha. Sí, pero es un libro de actas de la escuela que tiene nombre de otras personas y nosotros la verdad es que no podemos... Lo que digo que me gustaría aclarar es que los... Me gustaría aclarar que en ningún caso nosotros, o la escuela, intentó ni ocultar ni personalidad que no se documentara. Porque no, no sucedió así. Porque nosotros lo que hemos pedido es que se active el protocolo y en este caso también el de salud. Y por eso nosotros hoy tenemos la reunión. La mamá de la primera nena que se enfermó, dice que ella presentó los papeles y que hay actas de esa presentación, o sea que no es algo que haya ocurrido el 3 de julio, sino previo. Obviamente, estas actas no las vieron ustedes, no están, no aparecen... Nosotros no negamos lo que la señora dice. Lo que la señora dice es fruto de una investigación que la verdad es que tiene que terminar... La constancia que aparece acá es del 3 de julio, no hay nada previo que le haya mostrado acá en dirección. La constancia de un médico certificando una enfermedad es del 3 de julio. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.